El centro de información y documentación llega el Generalísimo Franco para inaugurar los nuevos locales. Su excelencia fue recibido y cumplimentado por el Vicepresidente y los Ministros del Gobierno. Esta es la maqueta de la planta general del edificio. El centro que pertenece al Patronato Juan de la Cierva fue creado en 1947. 90 personas trabajan aquí para informar ampliamente sobre la marcha de la técnica en el mundo. Consta de biblioteca, traducciones, publicaciones monográficas, resúmenes, consultas y fotocopias. Después de visitar los diversos departamentos, su excelencia firmó en el Libro de Oro. El edificio destinado a Centro Nacional de Química Orgánica, al que llega Franco para inaugurar las nuevas instalaciones, reúne además de todo lo relativo a esta rama científica, los departamentos de plástico y tecnología del caucho, fermentaciones industriales y lipoquímica. El ministro de Educación y Ciencia recuerda en su discurso la historia de este centro nacional, que nació en 1942 como un modesto laboratorio y hoy abarca todo cuanto se relaciona con estos altos estudios de especialización. El edificio que consta de tres plantas fue recorrido por el jefe del Estado, a quien le fueron mostrados los diversos departamentos provistos de toda clase de elementos científicos. Muchos de los equipos instrumentales se deben al Fondo Nacional de Ayuda a la Investigación, creado en el 25º aniversario del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Las actividades de este centro requieren toda suerte de animales de experimentación, por eso viven aquí permanentemente los cobayas y otros roedores, que son elementos básicos para el estudio. Los laboratorios de química orgánica de las universidades españolas están hoy conectados con esta entidad de la que también forman parte otros departamentos, entre ellos el de plástico. ¡Gracias!